Le voy a dedicar en esta tarde a mi sobrina dos bonitas mañanitas Saben que te quiero mucho Felicidades Y en este lugar a mi sobrina dos bonitas mañanitas Y en este lugar a la tarde a mi sobrina dos bonitas mañanitas Saben que te quiero mucho Felicidades Y en este lugar a mi sobrina dos bonitas mañanitas Y en este lugar a mi sobrina dos bonitas mañanitas Y en este lugar a mi sobrina dos bonitas mañanitas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!